A la medianoche, un ruido ensordecedor rompe la calma de la enigmática Sierra Tarahumara. Es el tren fantasma que lleva como pasajeros los espíritus atormentados de quienes sufrieron una emboscada de bandoleros en los años 20 y murieron atrapados en un túnel. Muchos son los que dicen oírlo, pero pocos se atreven a verlo, porque el tren fantasma impresiona al testigo que logra ver entre la fluorescencia de sus ventanales a sus pasajeros envueltos en dolor y llamas. Cuenta la leyenda que este tren de pasajeros fue alcanzado por la furia rebelde de una partida horosquista que al final de la revolución se dedicó a asaltar en los caminos y a despojar de todas sus pertenencias a los viajeros que hacían el recorrido de Ciudad Juárez a los puntos más remotos de la serranía. Ya entonces Chihuahua contaba con una impresionante infraestructura ferroviaria heredada por los ricos hacendados y caciques forestales norteamericanos. Aquella fatídica tarde de 1923 viajaban decenas de hombres, mujeres y niños ajenos a la tragedia que les reservaba el interior del oscuro y prolongado túnel de más de dos kilómetros. El túnel ya llevaba entonces el nombre de cumbre por estar situado en la parte más alta de la vía serrana. Es aún ahora el túnel más extenso y claustrofóbico del camino que comunica a los poblados del pacífico con el resto del país. La angustia que provoca la entrada a los túneles que se sucedían unos tras otros sólo era aliviada por el encendido inmediato de las luces de los vagones. Al entrar a tan oscuras oquedades había que cerrar las ventanas de los carros del ferrocarril para evitar el espeso humo de la locomotora ahogara a los aterrorizados pasajeros. Todos los ocupantes del tren, incluso los niños, sabían que el trayecto no sería sencillo, que el asedio de los asaltantes era un riesgo que había que recorrer antes de llegar a salvo a sus comunidades. El grito desgarrador del silbato de la locomotora alertó a los pasajeros acerca de la presencia de una partida de bandoleros. Por eso es que las familias se arremolinaron en las esquinas para proteger a los suyos y a sus escasas pertenencias. El maquinista observó a lo lejos un grupo de jinetes que con los brazos en alto lo desafiaban a que se detuviera, pero el valiente ferrocarrilero decidió arriesgarse. Al calcular que lograría evitar a los cuatreros, al acelerar la marcha para adentrarse en el túnel de cumbre, hacia donde los asaltantes ya no podrían alcanzarlos. Pero los antiguos rebeldes se habían adelantado a la suspicacia del maquinista, colocando al final del túnel dos furgones cargados con leña, por lo que un escape sería imposible. El estruendo fue ensordecedor, pero el ruido del impacto fue un murmullo comparado con la explosión que sobrevino y ésta a su vez quedó acallada por el derrumbe. Los bandoleros huyeron despavoridos, llevando como único botín una gran culpa. Los pasajeros, en cambio, no pudieron esquivar la muerte por quemaduras, por asfixia, por sed, por desesperanza. Ahora, quienes tienen el infortunio de pasar cerca del túnel de cumbre a la medianoche, deben prepararse a revivir en unos instantes toda la tragedia que se acumuló en ese espacio y que se convirtió por años en la tumba improvisada de cientos de inocentes.